Diana, seguimos en desayunos informales repasando lo que fueron las repercusiones de la sesión de ayer en el Senado. Sí, conversábamos recién, ustedes lo vieron, con el senador Alejandro Sánchez, que fue el miembro convocante en el Parlamento. Vamos a hablar ahora con el senador Gustavo Penadez del Partido Nacional, a quien ya le damos la bienvenida. Un gusto, buen día. Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Bueno, lo primero que queremos consultarle es si considera suficientes las explicaciones que dieron ayer los jerarcas. Yo creo que fueron suficientes porque, o son suficientes porque en realidad el convocante no le agregó nada nuevo a la situación. O sea, ayer lo que puede haber sucedido que tomó Estado parlamentario oficialmente, las explicaciones que desde el gobierno se han brindado con relación a esta enojosa situación que se ha vivido. Entonces, desde el momento en el que no se agregó absolutamente nada nuevo, lo que se hizo fue insistir y adjetivar, o sea, yo en esto veo mucho de aquello de un informativo argentínico de Crónica TV en el que tragedia, gravísima situación, organización delictiva, todo queriéndole agregar dramatismo a una situación de que de por sí es dramática. Yo creo que fuera de eso, el gobierno lo que hizo fue explicar tres cosas. La primera, el rol que cumplía esta persona en el entorno del presidente. La segunda, las investigaciones que se han llevado adelante con relación a los episodios vinculados a la concesión de pasaportes por parte de la autoridad uruguaya. La tercera, algunos datos relevantes que confirman la sospecha de la fiscal de que esta es una organización delictiva, que ya fue desbaratada, por lo menos sus dos cabecillas hoy están presos conjuntamente con este señor Astesiano, y que otorgaron desde el año 2014 a la fecha más de 200 pasaportes. Y entonces, y querer, y ahí es donde empieza el tema, el gobierno empieza a decir, esta es una organización que preexistía al actual gobierno de coalición. Y ahí inmediatamente los senadores del Frente Amplio se agravian diciendo, otra vez más, sin hacerse cargo de la situación, echándonos la culpa a nosotros. No, es explicar que esta organización existía desde el año 2013, se concedieron más de 140 pasaportes desde esa época, el senador Sánchez recién hacía un cálculo aritmético bastante simpático, bueno, lo que es que por promedio, o sea, tratándole de quitar gravedad, a que desde el 2013 al 2020 dividió 140 entre todos esos años y le da menos que... Bueno, la situación es dramática igual. El punto, me parece que señala el Frente Amplio, es que, si bien preexistía la organización delictiva, bueno, tuvo, funcionó en torre ejecutiva de alguna forma, o porque ya no recibió esta gente involucrada. A ver, ahí está otro tema. ¿La organización delictiva funcionaba en la torre ejecutiva? No, en la torre ejecutiva lo que había era un funcionario infiel, que traicionó la confianza del presidente de la República, y que desde ahí él participaba en una organización de la que parecería ser, fue captado en el año 2020. La propia fiscal en las redes sociales dice, esto no se puede decir que se llame el caso Astesiano, este caso se llama caso Pasaportes, del que Astesiano, lamentablemente, es un personaje más en esta red, que por suerte parecería ser que en este gobierno fue desbaratado. También ha dicho que algunas reuniones hizo en la torre ejecutiva. Sí, por supuesto que sí, eso es innegable. Y a usted no le quepa ninguna duda, y a mí ya que existieron esas reuniones, y que el individuo seguramente hizo un uso indebido de la posición de privilegio que tenía. Porque claro, si usted lo ve caminando al lado del presidente de la República todo el día, cualquier persona puede decir, este tipo es un tipo importante. Entonces reconoce la diferenciación que marca el Frente Amplio, que es que esta red de crimen organizado ingresó en el gobierno de la calle a la torre ejecutiva. No, no. No lo minimiza. No, no, por supuesto que no. Ingresó en el gobierno de la calle a la torre ejecutiva porque una de las personas trabajaba ahí. Cuando usted hace esa aseveración, no es que en la torre ejecutiva estaba enquistada una organización en la que había varios participantes. No, no. Había uno, que ya es suficiente, que traicionó la confianza del presidente, y que fue captado por esta organización, que existía desde el año 2013, y que fue desbaratada. Le queremos quitar gravedad para nada. El primero que reconoce la situación es el presidente de la República, que ahí también hay otro acto que yo creo que es de bastante deshonestidad intelectual, que es no de reconocer que el primero que hizo, se hizo cargo de la situación, fue el presidente de la República. Sí, el senador Sánchez, de hecho, lo reconocía ahí sobre el final de la entrevista, diciendo, de todas formas, hablando de que para él había sido desafortunada la última o la primera conferencia de prensa que se dio luego del caso, porque entendía que había estado mal informado. De todas formas, parecería que las tesis son dos, la ingenuidad o la infidelidad de un funcionario al que se le presta la confianza, y, como decía Sánchez, un problema institucional, porque se obviaron algunas señales de advertencia de que una persona con el prontuario de Aztesiano no debía tener las prerrogativas y ocupar el rol que ocupó en el gobierno. Ahí empieza a haber otro tipo de situaciones que, por supuesto, para el televidente son difíciles de entender. Una cosa es tener anotaciones y otra cosa es tener antecedentes. El señor Aztesiano tenía anotaciones. El ministro del Interior trajo el ejemplo de custodios del presidente Mujica y del presidente Vázquez que tenían antecedentes por narcotráfico, por homicidio, por violencia doméstica, por conducir embriagado. Esos tenían antecedentes. E igual integraron la custodia. No fue el jefe de la seguridad presidencial. Bueno, pero le integraron. Pero Aztesiano estuvo preso también, procesado. Bueno, estuvo preso y procesado, pero ese dato el presidente no lo conocía. Exacto. Porque se lo sacaron y no tenía claro quién lo sacó. Exactamente. Si el presidente hubiera conocido ese dato, seguramente no lo hubiera decidido. Pero aún así el presidente vio la ficha que tenía treinta y pico de... Anotaciones. Anotaciones. Eso es verdad. La policía te investiga porque sospecha que podés estar... Eso es verdad. Eran treinta y pico. Sí, sí, eso es verdad. Y ahí no se equivoca el presidente. Mire, con el diario del lunes, hoy yo le diría que hoy, y fue un error haberlo instalado ahí. Ahora, con el diario de hoy. Pero ¿cuál es la suposición del presidente? ¿Que en los treinta casos tenía mala suerte? Eso debería. Justo quedaba sobre la mirada de la policía, sacaba la cuenta a Sánchez tres veces por año. Eso debería preguntarse al presidente. Yo no le puedo responder esa pregunta. Pero, penadez también, es decir, el presidente ve esas anotaciones. Sí. Ayer el jefe de inteligencia García dijo que él también le dijo, que él se presentó y le dijo que había informaciones sobre... Anotaciones. Anotaciones y que esa era la situación de asesiano. Bueno, hay un legislador, ex-legislador en Rivera que ha dicho que también habló con el presidente. Eso no es tan así. Y ahí hay otras connotaciones familiares que es preferible dejar de lado. Ok. Pero, en definitiva, está claro que el presidente vio las anotaciones y también que, por lo menos, Garcé le avisó también... De las anotaciones. Exacto. Y ha salido en la prensa que un senador, que no ha sido nombrado también, no sé si fue usted. No sé. No, no. Puede haber sido usted. Bueno, que un senador le avisó. Bueno, entonces el presidente dice, bueno, lo que pasa es que yo confío, ¿no? Que yo soy una persona que no cree que el hombre sea el lobo del hombre. Yo soy una persona de confianza. Incluso en la primera conferencia de prensa dice, no voy a revisar a los demás porque yo sigo confiando. Después se da cuenta que tiene que hacerlo. Mi pregunta es, esa espiritualidad que tiene el presidente, a mí me parece perfecto para sus amigos, para sus relaciones de amistad, de pareja, de... Bueno, para los órbitos personales, ¿no? Que él se maneje así. Ahora, para lo institucional, para el Estado, para puestos tan importantes, debería ser otra, me parece, o no le parece a usted. Bueno, sí. Yo le voy a decir algo que, seguro... Para mí no es tan importante el rol que cumplía esta persona. O sea, no es que no era un ministro, no tenía responsabilidad de gobierno. Tenía, sí, el propio presidente lo reconoce, nada más ni nada menos que cuidarlo a él y a su familia. Vamos a no quitarle... Nosotros no pretendemos quitarle a esto la gravedad que esto tiene. Eso es así. Y le acabo de decir, mire, con el diario del lunes yo le diría que sí, que no se le debería haber nombrado. En aquel entonces se entendió que las anotaciones, que eran muchas, que eran varias, y bueno, seguramente... Porque además vamos a decir las cosas como son. Las anotaciones finalizan en el año 2014. La última es la que no se conocía, que había estado preso. Todas las demás son anteriores. Oye, habían pasado seis años. No habían habido más antecedentes. Eso también, el presidente tenía una cercanía desde el año 2014, especialmente desde el año 2019, que seguramente lo llevó a confiar. Y sí, fue traicionado en su confianza. ¿No le parece que es un mecanismo que no otorga garantías a la ciudadanía? No, lo que yo creo que no otorga garantías a la ciudadanía, y por eso ayer lo dije en la intervención que hice, fue, yo creo que hay que revisar todo este tema del servicio de custodia del presidente. Creo que hay que derogar las medidas adoptadas en el año 2005, y hay que volver al anterior modelo, que era que la Casa Militar, con funcionarios profesionales del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, se debe de encargar de la custodia del presidente. Para bajar la discrecionalidad. Y se termina el tema. A partir de que hubo un mal uso de esa discrecionalidad. Es que el mal uso de esa discrecionalidad viene siendo de varios gobiernos, porque personas con antecedentes o con anotaciones existieron. Le voy a decir más para... Sí, sí, pero el problema como este no hubo ninguno. Bueno, no, no, no hubo ninguno en esa situación, y por eso creo que tenemos que revisar esta situación. Ahora, a mí me parece que terminado el episodio o tratando de superar el episodio del que legítimamente el Frente Amplio de la oposición hace carne y quiere de esto llevar agua para su molino, está en todo su derecho, creo que la lectura que tenemos que sacar aquí es otra, que es, tenemos que terminar con esto de la discrecionalidad para la exigencia y tenemos que volver a un servicio de custodia presidencial profesional, tenemos que pensar en eso para los partidos políticos, tenemos que pensar en que el Uruguay tiene que repensar todo su modelo de otorgamiento de documentos identificatorios en su más amplia concepción de la palabra, porque acá por algo, a ver, aquí todos sabemos o sospechamos más que sabemos que existen organizaciones que se dedican a traer inmigrantes de otros países y aquí a las 24 horas se le otorgó la cédula. en la rendición de cuentas, votamos dos, en la rendición... Es lo mismo en la cédula que el pasaporte. No, claro que no, pero empezando por la cédula se termina con el pasaporte, o sea, vamos a decir las cosas como son, el pasaporte es la cédula para poder viajar al exterior, o sea, es un elemento identificatorio que a usted le permite transitar por todo el mundo, acorde a las normas internacionales que regulan eso. Entonces, lo que tenemos que revisar, en la rendición de cuentas se acaba de modificar algo de nada menor que tiene vinculación con todos estos temas que todos los temas de residencias que antes se manejaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores se van a empezar a manejar en el Ministerio del Interior. Lo paradigmático es que quienes más han criticado estas situaciones del Frente Amplio esa norma la votaron en contra. Las medidas de flexibilización que se han adoptado, como por ejemplo que hijos y nietos de uruguayos nacidos en el exterior pueden... son normas que no digo que haya que derogarlas, digo que hay que analizarlas. De la misma manera que, a ver... El problema no es ese rastreo generacional, el problema es que se falsificaban partidas. Pero la falsificación de las partidas se hacían en el exterior. Bueno, pero el tema con el control de la partida, no si eran... O sea, el problema no es que el nieto o el hijo pueda... No, no. El problema está que bajo el argumento de ser hijo o nieto fue que se otorgaban estos pasaportes y las partidas de nacimiento falsas. Esto nace de que identificación civil se da cuenta en el año, creo que 2014, 2015, que una persona con dos padres, uno ruso, dos padres masculinos, ¿no? Una madre y dos padres masculinos, uno ruso y otro uruguayo, venía a reclamar la ciudadanía uruguaya, el pasaporte uruguayo. Entonces, yo digo que todas esas cosas nos tenemos que ayornar que hay que cambiarlas, hay que modificarlas y hay que apostar a tecnificarlas y eso lleva inversión. El Ministerio del Interior está trabajando en eso, ayer el Ministro del Interior ya lo anunció. Creo que es de lo positivo que hay que sacar de una situación muy enojosa que no tenemos ningún problema de reconocer como tal. Nosotros ahora podemos decir que con el diario del lunes se le podría haber asesorado de otra manera al presidente que estaba mal, que se equivocó y tal, pero la pregunta que todavía no tiene respuesta es ¿por qué la calle incorpora a Azteciano como jefe de seguridad? Y la respuesta a esta pregunta que se ha dado porque le tenía confianza hace mucho tiempo, se desvanece en el momento en que vemos que tiene tantas indagatorias, porque eso alerta a la sospecha. Usted utiliza ahí otro concepto equivocado, el señor Azteciano no tenía indagatorias, el señor Azteciano tenía anotaciones. Entonces, en base a eso, cuando se mezclan o se confunden legítimamente porque no se tiene por qué saberlo, que es una anotación de lo que es la indagatoria, lo que son los antecedentes, es lo que hace a que alguien pueda llegar a presumir que el presidente de la República se equivocó. Le reformulo la pregunta entonces hablando de las anotaciones, cambiamos el título. Eran muchas como para que la confianza y el argumento de ah, porque le tengo confianza desde el 99. Bueno, ese argumento pierde peso, ¿no? ¿Y por qué pierde peso? Si usted le tiene confianza. Garcés fue y le avisó un senador. Hay evidencia de que... ¿Usted es el senador? No, 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 no. Alguien fue y le avisó también, es decir, había elementos... El gobierno todavía no puede contestar por qué Lacalle lo incorporó como jefe. Esa respuesta todavía no la tenemos. Sí, la respuesta se la ha dado porque confiaba en él. Que a usted no le sirva esa respuesta es otro problema. Pero que la respuesta es, este señor trabajaba con el señor Astesia, con el doctor Lacalle Pou, había hecho su custodia, había trabajado con él, se había ganado su confianza, es la respuesta. Bueno, pero de hecho usted mismo que está proponiendo terminar con esta discrecionalidad, se ve que no le cierra al todo. Y por supuesto que sí, porque a la vista está. Entonces lo que creo es que reconocido con el diario del lunes tenemos que reconocer que esto es un mecanismo que tenemos que cambiar. Y así como usted decía que el gobierno es, o mejor dicho, la estrategia del Frente Amplio es pegarle al presidente por esto, ¿la estrategia del oficialismo no ha sido minimizar el rol que jugaba Astesiano? No, no, ¿por qué? ¿Qué fue lo que trató de señalar Rodrigo Ferrés cuando decía que no era el jefe de la seguridad presidencial cuando aparecían varios documentos donde así se señala? Responder una pregunta del senador Sánchez. El doctor Ferrés, hay que conocerlo, es un hombre que está, es un esclavo del derecho. Lo que explicaba era que jurídicamente el jefe de la custodia presidencial tiene que ser un oficial de policía, eso lo establece el propio decreto que hizo el Frente Amplio. Y él decía, y explicaba que eso era así y que el jefe de la policía era un oficial de presidencia. Después, es verdad, en algunos documentos aparecía como jefe de la custodia esta persona. Y se había mandado a hacer un sellito de esa manera. Y no dudé que él además se presentara de esa manera. Pero ¿y por qué se esperó hasta ayer en la convocatoria para dar esta información que no se había dado antes? Ah, no sé. La pregunta no la sé. Porque todos, incluso el propio gobierno hablaba de él como el jefe de seguridad del presidente. Bueno, sí, no, pero si usted se acuerda, el presidente cuando hace la explicación de esto en su primera conferencia habla de que era el jefe de su custodia personal. Y ahí quizás se empieza a ver esa confusión. Una cosa es el jefe de su custodia personal, otra es el jefe de la custodia de la presidencia, que es una cosa más abarcativa. Seguramente que ahí es donde se produce esta confusión que es legítima. A ver, pero sea el jefe o no sea el jefe, sea una persona de confianza o no sea una persona, el individuo traicionó la confianza del presidente y eso nos lleva a replantearnos todos los temas vinculados a la organización que debe defender y proteger al presidente. Con el diario del lunes el propio presidente lo ha dicho, fue un error. Ahora, en aquel entonces no se conocía que había estado preso en la cárcel de las Rosas porque del prontuario, vamos a decir de una manera que todos conozcamos la terminología, el tipo había desaparecido ese dato. Entonces, la verdad, le reitero, no queremos minimizar la situación, queremos colocarla en su justo término. Otra cosa que planteaba ayer, no recuerdo cuál de los senadores que hablaba, pero decían, también es llamativo que con el conocimiento que en el Partido Nacional había sobreastesiado por parte de distintos dirigentes, nadie se hubiera enterado que estuvo preso cuatro meses como para contárselo al presidente. La verdad es que nadie, porque pierda cuidado que si alguien hubiera sabido, si yo lo hubiera sabido, lo primero que le hubiéramos dicho era Tenti, nadie lo sabía. ¿Qué pasó con, que tampoco quedó claro ayer, creo, si no me perdí esa parte, el tema de los traslados de los 10, de los otros 10 funcionarios que trabajaban en la seguridad? Aparecieron, lo que pasa que para curarnos en salud, para curarse en salud, buscaron las anotaciones de todos y parecería ser que muchos de ellos tenían anotaciones y fue preferible que se retiraran del servicio de la custodia. ¿Y a dónde fueron? No tengo la menor idea. ¿Y todos tenían anotaciones? No, no tengo la menor idea. Yo esa información no la puedo ver. Parte de lo que decía Sánchez a propósito del rol que jugaba Aztesiano es que él intentó acceder al decreto en el cual se lo menciona o se lo designa y él no lo había encontrado también para chequear esa información. si aparecía el de destitución pero no el de designación. Digo porque es una buena forma de corroborar de qué forma se lo contrató efectivamente. Ayer el doctor Ferrés lo informó fue contratado como ascripto porque así puede ser y debe de ser contratado. Pero no estaba por lo que dice Sánchez no estaba colgado y tampoco repartió esa designación para que después lo pudiera. Creo que la repartió creo que sí porque a mí me llegó pero capaz que al senador Sánchez no se la mando no bien terminada este programa. Perfecto. Bárbara. Senador Penadés muchísimas gracias. Por favor ha sido un gusto. Muchas gracias. Nosotros seguimos ahora con otros asuntos la encargada de la olla del barrio Marconi Lourdes Gómez Lourdes Gómez